él sí nos conoce porque toda la vida subí a Lleras allí a Matraca que venga que usted conoce a el caballero si entonces que jajaja si me conoce si nosotros familia de Oscar de Alonso de los de Lleras te acuerdas de Marta de mi hermana Marta te acuerdas que ustedes tomaron las fotos allí para los 15 y cuánto viene de España de cuánto y tú de niñito de niño mi hermano también vive en España pero hasta hace unos cuatro años que vino todos los días sí acabo de bajar sí 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 no me toca hacer gimnasio porque uno también cree eso pero es mentira por mucho que camines por mucho que corras si no estás pendiente si no está metido en la cabeza tu mente en hacer ejercicio para bajar de peso y de salud no te servirá un poquito pero no mucho porque yo caminando todos los días dos y tres veces y tenía azúcar en la sangre y ya no tengo tenía yo llegué a 12.5 estaba el mejor chorinaba era azúcar y me asusté me metieron primero de esa cosa como llama la insulina ocho días no esto no y entonces el mediqué a ser ejercicios todos los días salgo a ejercicios y ya la bajé y al 5.2 o sea que el mediqué 2015 ya no tiene nada todo lo que quiera pueden coger las cosas pueden agarrar las cosas bueno acá tenemos los diablos si quieren no, busquen el y después ya nos cuadramos ahí porque el sábado hay una ruta a las 3 de la tarde con otros pelados que van a subir por toda la loma si otro día que nos digas que cuando puedas para subir cuando quieran vamos a la estrella de noche si quieren bueno esta es la sesión de los diablos de Siloé la sesión de la sinfónica ahí tenemos una sinfónica en Siloé tenemos esto es de un youtuber esto vale un billete un billete pero grande porque aquí tomó cervecita Luisito Comunica ahí está el ADN el hombre estuvo el día de la marcha el día de otra masacre nosotros lo vimos nosotros vemos como 50 videos diarios metemos me tocó hacer los corticos porque la gente me quejaba entonces estoy haciendo más corticos de vez en cuando hago largos pero normalmente hago ya corticos porque la gente decía el último que vimos fue cuando cuando quitaron la estatua de Jacqueline ahí está abajo ya lo tenemos abajo porque la quitaron ya le contamos en Cali se tomaron dos monumentos el de Sebastián de Belalcázar y el de la negra Jacqueline la negra para nosotros es un amor es una barraca pero hay gente que no reconoce eso entonces en el estallido porque ella no nombra si lo ve porque se desclasó porque se fue de acá y por envidias también y racismo también su soterrado la tumbaron y duró todo un año y pico un año y pico hasta hace ocho días y hace ocho días con Matraca fuimos la cortamos la traímos para acá allá abajo está a ver si de pronto algún día la vamos a levantar es que la íbamos a montar ya tenemos todo cuadrado para volver la otra vez a hacer y resulta que ella se lanzó a la cámara de representantes por el partido de la U y después terminó defendiendo a Fico al candidato entonces ella no es que los defendiera así sino que pues políticamente cierto y entonces la gente no le gustó eso y entonces se molestaron más todavía y ahí estábamos pero algún día la íbamos a levantar si no la levantamos allá la levantamos acá porque este CI este que era el control de la gris San Fernando se convirtió en un colegio para niños y ese colegio para niños le pusieron el nombre del tío de ella porque no le pudieron poner el nombre de ella entonces le pusieron el tío de ella los niños me preguntan los padres de familia que quiere Jaime Rentería y yo como les digo yo le digo a ese tío de Jaime Rentería no hay un buen sentido ahí entonces lo que vamos a hacer es si no la podemos poner allá la hacemos allí y la ponemos allí para que la gente identifique el espacio como el CDI de la negra y la que tenía Rentería que ella es un ícono dos medallas olímpicas es una barraca bueno entonces por acá lo que quieran estas son las cucarachas dignas de Siloé que le hacemos las cucarachas las cucarachas dignas de Siloé que nunca se fueron para la tertulia nosotros si nos metimos allá y ya nos metieron entonces aquí estamos elegidos sobre todo no es que quiera ser machistas sino que las damas en su gran mayoría le tienen asco o miedo a las cucarachas sabemos unos hombres también que nos da miedo no pero no da como lasco pero no aquí viene hay gente y bueno aquí tenemos de reserva y entonces cada uno va como dentro de Rucarachay y se la van colocando allí como reserva bueno este es bueno este es y se la van colocando yo